¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Yo soy Mónica Gorchávez, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Instituto desde donde nace todas las cosas que tengo Que es por un lado la academia online Academia donde tienes 13 cursos, tienes webinars semanales, que eso es oro puro Tienes evaluación de vídeos Y tienes la posibilidad de estar conmigo durante un año Para preguntarme todas las dudas, absolutamente todas las dudas Y todo el progreso y todo el avance que tengas para con tu perro Y luego tienes también, soy autora de la saga Desafía a la Reactividad Que se compone de 3 libros Desafía a la Reactividad 1, Desafía a la Reactividad 2 Desafía a la Reactividad 3 Y luego tienes de extra también el diario de los pases con mi perro Que es un registro de reactividad canina Un diario que es para 3 meses En los que hay una serie de preguntas Que tú tienes que ir contestando para cada paseo Que te va a facilitar mucho Y vas a poder ver tu progreso Y el de tu perro Porque a veces solamente nos fijamos en los malos momentos Pero cuando echamos la vista atrás Vemos realmente todo lo que hemos avanzado O sea que nuestro cerebro se queda solamente con las cosas malas Y tiramos la toalla O queremos cambiar la manera O queremos tal Y a veces simplemente tenemos que ser conscientes De lo que estamos haciendo Cómo lo estamos haciendo Cómo está yendo el paseo Qué desafíos nos hemos encontrado Cómo hemos actuado Para de ahí seguir aprendiendo Y eso te lo da el diario de los paseos En este libro también tienes una serie de ejercicios Para iniciar Además tienes todo lo que tiene que ver con la reactividad No vas a encontrar en el mercado nada más completo Con respecto a la reactividad que esta saga Porque te lo incluye todo A nivel de comportamiento A nivel de pautas A nivel de causas y factores que influyen en la reactividad A nivel de gestión emocional A nivel de estrés A nivel de miedo A nivel de olfato O sea Todo No hay nada más completo a nivel Hispano En el mercado para la reactividad Y hoy vamos a leer un poco del libro número 2 Algo que para mí es muy importante Si tienes el libro Si tienes el libro número 2 Que está dividido en dos bloques El primer bloque es Todo lo que tiene que ver con la parte emocional A nivel tanto de emociones Como de gestión emocional Tanto canina como humana Y luego tienes la parte del estrés Que también es humano y canino O sea que es súper importante Que este libro te lo empapes Y te lo aprendas de memoria Es el más denso de todos Pero es súper importante Que prácticamente No es un libro para leer Es un libro para estudiar Realmente no es una saga para leer Sino es una saga para estudiar Y una cosa muy importante Cada libro Tanto el 1 como el 2 como el 3 Viene acompañado de vídeos Vídeos que acompañan Valga la redundancia La información de los libros ¿Vale? De una manera práctica y visual Con casos reales Con casos de alumnos Donde puedes ver En el libro número 3 Que también se divide en dos bloques Uno en la parte olfativa Y la otra en la parte de los miedos En la parte olfativa Hay mucho vídeo De hecho hay más vídeo Que contenido en el libro ¿Por qué? Porque la parte olfativa La parte olfativa Es muy práctica Entonces En el libro número 3 También tienes Un montón de vídeos Con ejercicios de olfato Que te van a ayudar mucho A ti y a tu perro A avanzar En toda la parte de reactividad Tanto si tienes un perro con reactividad Como si tienes un perro joven O cachorro Que quieres prevenir Prevenir el hecho De que no llegue La temida reactividad Porque eso te condiciona mucho Los paseos Y te condiciona mucho El día a día No a ti A tu perro también Porque el primero que lo pasa mal Recuérdalo Es tu perro Y recuerda Que la parte de reactividad No es necesariamente Algo negativo Es decir No porque mi perro Es Es Que tu perro no es reactivo Ni es agresivo ¿Vale? Esto es súper importante Que nos lo grabamos en la cabeza Aunque lingüísticamente Lo digamos Yo la primera Porque es más corto Decir Porque lo correcto No es decir Mi perro es reactivo Sino mi perro tiene conductas reactivas Mi perro es agresivo No Mi perro tiene conductas agresivas En diferentes contextos Que es lo que hay que analizar Que hay que trabajar Y hay que ayudarle ¿Vale? Pero la reactividad No es una parte del perro Es un comportamiento del perro Pero no forma parte de su De su carácter ¿Vale? Es al final El tema de la reactividad Recordemos el concepto De la reactividad Que es una Una conducta O un comportamiento Muy alterado ¿Vale? Muy exagerado Frente a un estímulo Cuando decimos exagerado Nos referimos O me refiero Exagerado A nivel emocional ¿Vale? Que evidentemente A nivel emocional Se traduce A nivel comportamental Porque se traduce Un poco En un comportamiento Un poco Lo que decimos Exagerado Muy bestia No porque el perro Ladre Significa que Es reactividad Son conceptos Que tenemos que tener Muy en cuenta Que se confunden mucho Yo Veo mucha confusión En las redes sociales De Con respecto al tema De la reactividad Y con respecto al tema De la agresividad Porque también Muchas veces se confunde La agresividad Con la reactividad Y no tiene nada que ver No tiene nada que ver Un perro con problemas De reactividad No tiene por qué Tener problemas De agresividad Y un perro Con problemas De agresividad No tiene por qué Tener problemas De reactividad Entonces Tengamos muy en cuenta Esto Esto te lo explico De una manera Hiper mega detallada En el libro número uno Porque el libro Número uno Está muy enfocado En lo que es La reactividad En sí misma ¿Vale? Y Es muy importante Que sepas diferenciar Estas cosas ¿Por qué? Porque si no vas a aplicar Una serie de pautas Y una serie de Maneras De trabajar A tu perro O de hacer con tu perro O de pasear O de etcétera Que quizá lo vas a confundir más O incluso vas a empeorar El problema Entonces Hemos de ir siempre A la base Primero hemos de entender El concepto Entender de lo que Estamos hablando Luego hemos de saber Interpretar A nuestro perro Porque la parte Del lenguaje canino Que también te lo explico De una manera Muy detallada Con gráficos También Con gráficos Con Con dibujos ¿No? En el libro En el libro Número 1 ¿Vale? ¿Cuáles son las fases También de la reactividad? ¿Cuáles son las distancias De la reactividad? Todo eso Es súper importante Que lo tengas en cuenta Porque Si no haces Un buen diagnóstico De De la reactividad De tu perro Si es que tiene Problemas de reactividad Que muchas veces No es así Que son otro tipo De comportamientos Que no tienen nada Que ver con la reactividad Mira Hace Ahora me viene Me ha venido un caso De Una de las Una de las últimas Visitas presenciales Bueno Últimas Ahora No es de las últimas Pero sí de este tema Que es con respecto A De la confusión Que hay con el tema De la reactividad ¿No? Y era un Un caso De un perro De un perro En este caso Un perro De aguas Un perro Inseguro Que Tenía una persecución Hacia las bicis O personas Que andaban O corrían Pero de una manera En la que Cuando tú Observabas al perro Por eso te digo Que es muy importante Observar Y analizar Y luego Saber interpretar Porque esta persona Ya había ido A varios otros profesionales En ese sentido En el que Bueno Le habían dado Un diagnóstico Había trabajado Había mejorado Una serie de cosas Pero había empeorado En otras Y evidentemente El problema Seguía ahí Y Hemos de saber Distinguir Entonces A esta persona Le decían Que este comportamiento Del perro Era instintivo Era un perro De aguas Por lo tanto Podía ser muy compatible Con respecto al instinto De pastoreo ¿Vale? A nivel de persecución De cosas que se mueven Pero Tenía una característica Muy especial Este perro En cuanto a su comportamiento Que Hacía O por lo menos Bajo mi prisma Y mi punto de vista Hacía que se descartara La parte instintiva Era más Una Una conducta Aprendida Autorreforzada Que a él Le gustaba hacer Que no era para nada Muy impulsiva No era para nada Evidentemente No tenía nada que ver Con la reactividad Pero Sí que había aprendido Y se había Autorreforzado En la persecución Hacia estas personas O bicicletas Pero de una manera Muy característica Que no era cuando Realmente pasaba Porque normalmente El tema de instinto El tema de Cuando hablamos De una persecución Instintiva Ya vemos que el perro Cuando escucha O cuando ve Ese objeto Ese objeto Llamémosle objeto A persona en bici Persona corriendo Persona en monopatín ¿Vale? Estímulo Vamos a mejor decirlo ¿Vale? Un perro que actúa Por instinto De persecución De caza O sea Bien sea de pastoreo O bien sea de caza ¿Vale? Esa persecución Que tiene Hacia el movimiento ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vemos Más reflejado? Lo vemos más reflejado Cuando el perro Escucha o ve Ese estímulo Que se va a acercar O se está acercando Ya se prepara Porque ya nos está Manifestando Un lenguaje corporal De voy a perseguir A nivel de persecución ¿Sabes? De acecho Etcétera Y cuando está Lo más cerca posible Es cuando el perro Dispara Esa acción instintiva De perseguir Que era justo Lo contrario De lo que pasaba En este caso Lo que pasaba En este caso Era que el perro Veía que venía Este estímulo Ni se inmutaba El estímulo Pasaba por su lado Y ni se inmutaba Pero que cuando El estímulo Ya estaba lejos Era cuando Él Hacía la carrera Llegaba hacia el estímulo Y se volvía No hacía nada Ni ladraba Ni se subía Ni echaba boca Nada, nada, nada Era como una persecución O sea Corría Cuando ya estaba muy lejos Corría Como que Corría Daba la vuelta Y venía Hacia su Su dueña Su guía Como lo queráis decir ¿No? Entonces No Era el patrón Persecutorio Instintivo ¿No? Por lo tanto Era mucho más fácil De trabajar En ese sentido Entonces Bueno Estuvimos trabajando Estuve haciendo yo De señuelo Haciendo carreras Corriendo Porque era una de las Lo bueno que tenía Este caso En ese sentido Era que No porque me conociera En ese momento Porque a veces Cuando te conoce el perro Luego tú ya no puedes Ser el señuelo Para poder trabajar Con el perro Y necesitamos Otro tipo De personas Pero en este caso Sí Daba igual que fuera yo Que si corría El perro Cuando ya llegaba A cierta distancia El perro Tiraba A perseguir Pero digo Ni de manera exagerada O sea No con una alta carga emocional Ni con Carga instintiva En el sentido De Persecución Ni A nivel de miedo Tampoco ¿Sabes? Entonces Estuvimos trabajando Estuvimos trabajando Bastante bien Y ahí la persona Pudo ver un poco La luz Al final del túnel Después de 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 varios diagnósticos De que Pues que no tenía Casi que remedio ¿No? En ese sentido Pero pudimos trabajar Y pudimos trabajar Bastante bien Pudo ver Pudimos ver Las dos Porque a mí también Me hacía falta Ver esa parte En el perro De ver que realmente Respondía A lo que A lo que Ella quería Del perro Que era simplemente Que observara el estímulo Y que no fuera Una vez pasado El estímulo Que no fuera Y que Fuera más importante La persona Esto es muy importante Porque cuando está A cierta distancia El perro también Es muy importante Que nosotros Seamos Un estímulo Mayor En cuanto a fuerza Que no El estímulo Que se está moviendo Y esto es otra De las cosas Que estuvimos trabajando ¿Vale? El caso Es que No todo lo que Parece reactividad Es reactividad ¿Vale? Por ejemplo Este perro Que cuando el estímulo Estaba a 50 metros Se pegaba en la carrera Y te volvía No era Un problema De reactividad ¿Vale? Entonces Ojito con Las etiquetas Porque las etiquetas Van a influenciarte Mucho también A nivel emocional Y esa carga emocional También se la vas a Volcar a tu perro Entonces Lo que Parece Que vas a buscar Una solución Con respecto a la reactividad Vamos a empeorar El problema Porque no tiene nada Que ver con la reactividad Es muy importante Saber las causas Es muy importante Analizar Es muy importante Observar Es muy importante Observar la emoción Es muy importante Observar el lenguaje Del perro Es muy importante Observar el contexto Es muy importante Todas estas variables Porque esto es lo que Va a hacer Que hagamos una buena Interpretación De lo que está pasando Con el perro En ese momento ¿Vale? Y así nosotros También tener menos miedo Y tener sobre todo Una esperanza Porque esta persona Al final Lo que tuvo Es una esperanza De ver que sí Que realmente El perro respondía Y que ahora Simplemente Simplemente Tenía que ponerla En práctica Porque las cosas Tenemos que repetirlas Mucho ¿Vale? Mucho En muchos sitios variados En muchos contextos variados Para que el perro Generalice Y que no se quede En un contexto En un contexto Muy determinado ¿Vale? Y luego Aparte también Había que trabajar En el perro Mucho de la parte De autocontrol ¿Por qué? Porque el autocontrol En casa Lo tenía muy bien Pero el autocontrol En la calle Lo tenía a cero Entonces Ojo también Con el tema Del autocontrol No porque tu perro En casa Hagáis ejercicios De autocontrol Los básicos De comida Tiene que cual Significa que fuera El perro es capaz De autocontrolarse No de que tú Lo controles De autocontrolarse Porque una vez más Una de las cosas Que también trabajamos En este caso En particular Que me viene de Perlas Para distinguir La reactividad De lo que no lo es Aunque lo parezca Es el hecho De Ahora se me ha ido La pelota Se me acaba de ir Al poner este inciso Se me ha ido Lo que quería decir Ah Tenía que ver Con el tema Del autocontrol Ah, vale El tema no era Ejercer un control Constante con el perro Lo que también Estoy mostrando En ese momento Es Con cuerda larga Evidentemente Es la posibilidad La posibilidad No Es la 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 decisión Nuestra De dejarle la decisión Al perro Vale Y que el perro Tomara la decisión Que pasa Que al trabajar Con la cuerda larga Que es lo que primero Tenemos que trabajar Con la cuerda larga Evidentemente Porque no Conviene que se autorefuerce En ninguna persecución Persecución En ninguna carrera Porque no era una persecución Era una carrera Más bien en un sprint Que hacía y volvía Vale Pero claro Se autoreforzaba Cada vez que lo hacía Se autoreforzaba Porque a él le gustaba Venía con una cara de felicidad El perro tremenda Ya te digo Simplemente Iba, llegaba y volvía No hacía nada más Ni ladraba Ni miraba Nada, nada, nada ¿Sabes? Y el lenguaje del perro Cuando pasaba el estímulo No era para nada Ni de atención Ni de focalización Ni de acecho Nada, nada, nada O sea, podía pasar el estímulo Por al lado El perro iba pasando Tan normal Y cuando Estaba a unos 50 A 100 metros Pum Pegaba la carrerita Llegaba y volvía Y era lo que asustaba A la persona Porque evidentemente Eso pues Hay que Hay que Hay que trabajarlo Porque No sabe si a la otra persona Pues le gustan los perros O no le gustan los perros ¿Vale? Entonces La parte de Autocontrol La parte de De darle El poder Al perro El poder Eh Darle las herramientas Internas al perro Para que sea el perro Quien decida No ir Más que el hecho De que nosotros Tengamos que estar Constantemente llamándolo Porque eso no soluciona nada Lo importante es Que nosotros Nos podemos quitar O sea Llegamos a un punto En el que nosotros Nos quitemos de la ecuación Para poder Para que Eh Para que Y que el perro Sepa decidir En ese momento Que no necesita ir Hacia ese estímulo Sino que Es mejor Quedarse contigo Pero debería ser Una decisión del perro No debería ser Una orden tuya Claro Hasta llegar ahí Hace falta Trabajar una serie de cosas Que es Las que estuvimos trabajando Y son los deberes Que tiene la persona ¿Vale? Pero ya hubo Un buen progreso Simplemente En ese primera En esa primera visita Porque No en cuanto a progreso No en cuanto a progreso De que Ah Ya está avanzado No Sino de ver Las opciones Y posibilidades Que el perro Nos estaba dando ¿Vale? ¿Para qué? Para trabajar en esa línea Dicho esto Que se me ha ido Medio vídeo En esta explicación Vamos a leer Un momento Si tienes el libro Número 2 Vete a la página Número 73 ¿Vale? A la página 73 Donde empieza el capítulo Gestión emocional canina Versus humana Y vamos a leer Un momento ¿Vale? Entre los perros Y nosotros Hay varias similitudes A nivel De procesamiento De la información A nivel cerebral Y de gestión De las emociones Fíjate bien Que he dicho similitud Que no es lo mismo Que decir que somos Iguales de manera Exacta Voy a ir saltando Párrafos ¿Vale? Porque no lo voy a leer De manera íntegra Porque quiero que Leamos algunas cosas Que quiero que analicemos Lo primero que hemos de entender Es que perros y humanos Compartimos la estructura De la corteza cerebral Y la estructura Del sistema límbico Bueno Hablo del tema Del vínculo emocional Que hay entre nosotros Hace miles de años Que es el perro Es el animal Que más se ha adaptado Tal que cual Y Vamos a ir Entonces Aquí te explico ¿Vale? Porque Aquí te explico La parte del sistema límbico Y luego la parte De la corteza cerebral ¿Vale? Y esta parte Del sistema límbico Que hoy nos vamos a quedar Con el sistema límbico Y otro día vamos a hacer La parte de corteza cerebral Es muy importante Porque tiene mucho que ver Tiene mucho que ver Con lo que acabamos De hablar ahora Y tiene mucho que ver Evidentemente Con la reactividad Porque la reactividad Tiene un componente emocional Hiper mega grande De hecho es el factor fundamental Para distinguir muchas veces La gran mayoría de veces O sea Es por la carga emocional Por lo que vamos a saber Si realmente es reactividad O no reactividad ¿Vale? El sistema límbico Es un conjunto de estructuras Situadas en el encéfalo La parte interna del cerebro Y que su utilidad principal Es la gestión Y regulación De las emociones En su expresión Y su procesamiento No solo de las emociones En sí mismas Sino también De algunos tipos De aprendizajes El sistema límbico Es muy importante Atiende esto El sistema límbico Es muy importante A la hora de generar Conocimiento Que nos sirve Para anticipar Qué va a pasar En base a una experiencia Previa Que haya tenido Un impacto emocional Es un sistema Implicado En crear Regular Y almacenar Emociones Pero también En generar recuerdos Y por ello Es tan importante En el aprendizaje Si algo te impacta A nivel emocional Lo recuerdas más Que si es información Neutra Esto es importante A la hora de entrenar Con nuestros perros Ya que si implicamos Las emociones Evidentemente emociones Positivas Habrá un mejor Y duradero Aprendizaje Por algo le llaman El cerebro emocional De hecho Tendríamos Tres cerebros El reptiliano El límbico Y el racional Que es el neocórtex El sistema límbico Genera respuestas Emocionales Ante situaciones Que afectan A otras A otros subsistemas Como son Las respuestas Endocrinas Las respuestas Motoras Las respuestas Conductuales Las respuestas De motivación Y aquí ya Bueno aquí ya Nos ponemos un poquito Densos Que es Entre estas estructuras Estarían entre otras El vulvo Ofativo El tálamo El hipotálamo El hipocampo Y la amígdala Estas cinco estructuras Que te las explico De manera también Detallada En el libro Recuerda que es El libro número dos Son súper importantes Porque están Directamente relacionadas Con el comportamiento De los perros Por eso digo Que Más que Más que Fijarnos En la parte Conductual Vamos a rascar Y vamos a entender Que está pasando Dentro del perro Porque si no sabemos Lo que está pasando Dentro del perro No lo vamos a entender Y si no entendemos A nuestro perro Es imposible Imposible Que le podamos ayudar ¿Vale? Aquí te hablo Un poco más A nivel científico De la que cual Y Bueno Para hacerte Un resumen Un resumen Así De 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 todo El bulbo olfativo Evidentemente Yo creo que todos Lo sabemos Que es El olfato Es el único sentido Que en lugar De integrarse Vía tálamo Y pasar por La corteza cerebral Impacta directamente En el sistema límbico Es decir Recuerda La importancia Y por eso El libro número 3 Tiene La parte olfativa ¿Vale? No es por capricho Porque el olfato Despierta emociones De forma incontrolable ¿Por qué? Porque no pasa Por la corteza cerebral ¿Vale? Y de esto Lo hablamos más extensamente En la parte número En la parte número 3 ¿Vale? Pero quédate con esto Quédate en la importancia De trabajar la nariz De tu perro Cuando tenemos un perro Con problemas de reactividad Principalmente Cuando hay una emoción De miedo Metida por medio ¿Vale? Nos va a ayudar mucho La parte olfativa El tálamo Así rápido ¿Vale? El tálamo Funciona como integrador De las funciones motoras Sensitiva y emocional Entre otras Es una de las partes Más importantes del cerebro Digamos Que el tálamo Es una de las primeras paradas En el cerebro Para la información Que nos llega A través de los sentidos A excepción del olfato Que ya hemos comentado Que va directamente Al sistema límbico Sin pasar por ninguna Otra zona del cerebro ¿Vale? Entonces la información Que pasa por el tálamo Es analizada Y la información final E importante Se envía a la corteza Del cerebro Donde finalmente Se procesa ¿Vale? El tálamo Es el intermediario Entre el sistema límbico Y la parte racional Y de resolución De conflictos del cerebro La corteza cerebral ¿Ves la importancia De todo esto? Vamos a saltarnos Una parte Hipotálamo Es una centralita Neurondocrina Es decir El control hormonal Pero tiene que ver Con las emociones Que generamos Ya que estas Producen cambios En el funcionamiento Hormonal del organismo Y a la vez Las hormonas Regulan el hipotálamo También tiene Otras funciones neuronales Como la gestión Y coordinación Del equilibrio De nuestro cuerpo Por ejemplo En hace mucho tiempo Se descubrió Que el hipotálamo Percibe los niveles De una proteína Llamada leptina No sé si te sonará La proteína leptina A los que tenemos Tema con el peso Si que nos suena Porque lo tenemos Muy presente Los niveles De una proteína Llamada leptina Cuando comemos demasiado Y en respuesta A esos niveles Disminuye el apetito Digamos que la leptina Es esa hormona Que regula el apetito En el cuerpo Es la que envía Información de saciedad ¿Vale? Pero también regula Conductas como Los ciclos de sueño Y la temperatura corporal Digamos que el hipotálamo Mantiene el equilibrio interno Y controla La conducta emocional La temperatura Y los ritmos circadianos Los ciclos de sueño La ingesta de alimentos Y las funciones endocrinas La liberación de hormonas El hipocampo Eso es el hipotálamo El hipocampo Está relacionado Con el aprendizaje Y la memoria La inmediata A corto plazo Y a largo plazo Y también tiene la función Con la orientación Y la memoria espacial Te suena lo de la propia Ecepción ¿Verdad? Esto es gracias al hipotálamo Y luego tenemos La amígdala Que es súper importante Que está involucrada En reacciones asociadas Con la emoción del miedo Así como respuestas De agresión Y estrés La amígdala La amígdala es esa parte Del cerebro Que se activa ¿Vale? Cuando los perros Tienen mucho miedo Cuando tienen una respuesta De agresividad O cuando está el estrés Metido de por medio Que es también La parte del cerebro En la que Está muy involucrada En la respuesta De supervivencia Y recuerda que el miedo También es una respuesta De supervivencia Dicho todo esto ¿Vale? Con respecto al tema Del sistema límbico Esto Toda esa parte del cerebro Forma parte del sistema límbico El sistema límbico Está Como ya hemos hablado Que es la parte Que gestiona Y regula Las emociones Entonces fijaos Como está todo De casado Luego otro día Hablamos de la cordera cerebral Que es la parte más racional Y resolución De problemas Entre comillas O de situaciones Que las dos Tienen que estar en equilibrio Recordar Que A ver si lo tengo Por aquí A ver si tengo El dibujito Por aquí Si no lo tengo En el primero Para no No lo puse En el segundo Para no repetir Aquí está Recordar este A ver ¿Dónde está mi dedo? Aquí Aquí ¿Vale? Recordar este balancín ¿Vale? Esto es lo que digo yo De los De los gráficos Del libro número uno Recordar el balancín Que una parte Está el corazón Que es la parte emocional Y la otra parte Está el cerebro Que es la parte De la corteza De la corteza cerebral Del cerebro Cuanto más Arriba Este la emoción Más abajo Estará La parte La parte cognitiva La parte del cerebro De la No la parte del cerebro ¿Vale? Porque evidentemente El sistema El sistema Alímbico Es una parte Del cerebro Sino la parte De la corteza cerebral La parte De la cognición Entonces tenemos La emoción Y tenemos La cognición Contra más arriba Este la emoción Más abajo Estará la cognición Por eso Por eso Cuando estamos Trabajando Con un perro Con problemas De reactividad Donde la emoción Se dispara No podemos trabajar Con la emoción Disparada Nuestro principal objetivo Tiene que ser Bajar la parte emocional Regular la parte emocional Y para eso También el olfato Nos va a ayudar mucho No en ese momento Sino previo Y también después ¿Vale? Pero también previo ¿Por qué? Porque es importante Que el perro Gestione el entorno Más con la nariz Que no tanto con la vista Porque la reactividad Es muy visual No es tanto olfativa Es muy visual Entonces Hemos de encontrar El equilibrio Entre la emoción Y la cognición Siempre No ¿Vale? Nunca va a haber Un equilibrio constante Porque siempre van a haber Picos De emociones Que son picos También de estrés También va a tener Mucho que ver Con el tema De los miedos Y con el tema De las ansiedades ¿Vale? Pero todo Tiene que formar Parte de un equilibrio Ahora venió La imagen Del Rey León De cuando le explica Mufasa A Simba Toda la parte Del equilibrio En 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 la naturaleza ¿No? De De los depredadores Que comen a los A las presas Las presas Se comen las hierbas Y luego todo eso Se mantiene En un constante equilibrio Los cadáveres Luego se alimentan Las hierbas La tierra Se alimenta De los cadáveres Tal y cual En fin El equilibrio ¿No? Que el ser humano Desequilibra El ser humano Lo pone todo patas arriba Pero cuando dejamos Pero cuando dejamos que la naturaleza Fluya sola Se equilibra sola Porque es mucho más inteligente Que el ser humano Evidentemente En la naturaleza Entonces Los perros Si os fijáis Los perros En los países En España No tanto Pero en los países Más por ejemplo De Latinoamérica Centroamérica Sudamérica Donde hay mucho perro callejero Por regla general ¿Vale? Los perros Que se crían Que nacen ya En la calle Que se crían en la calle No que los abandonan Y que no saben Ni comer Ni buscar recursos de comida Sino los perros Que ya nacen En la calle Que ya son perros callejeros Que saben perfectamente Lidiar Con todos los peligros De la calle Y que saben perfectamente Buscar su comida Que hacen Sus propios grupos De manada Estos perros Son mucho más equilibrados Muchísimo Infinitamente más equilibrados Que los perros Que viven con nosotros Que viven con el ser humano Sobre todo Mucho más equilibrados Que los perros Que viven en entornos urbanos Esto nos tendría que hacer Reflexionar un poquito ¿Por qué? Porque los perros Que viven en manada Hablo de estos países Donde hay mucho perro callejero Insisto Que nace ya En la calle Y se sabe Resolver Sus historias En la calle Porque tú Es un perro Que ha vivido Seis años en una casa Lo abandonas Siendo un capullo Y ese perro Pues difícilmente Va a saber Sobrevivir ¿Vale? Porque no va a saber Lidiar con el entorno Un entorno nuevo Muy desafiante Muy peligroso Y que no sabe bien Cómo buscar comida Pero los perros Que nacen En ese tipo de países Que nacen ya en la calle Y lo hacen Durante generaciones Están mucho más equilibrados Que los perros Que como digo Que viven con el humano Directamente en casa Porque tienen un perfecto equilibrio En ese sentido Saben muy bien Regular sus emociones Nadie les ha enseñado Porque eso ya lo llevan Intrínseco Pero al convivir con nosotros Nosotros vivimos ya En un entorno Súper estresado Súper desequilibrado A nivel emocional Eso evidentemente El perro Se absorbe Y los perros Hoy día Están súper estresados Están súper ansiosos Muchos tienen problemas De miedo Muchos problemas De gestión emocional Muchos problemas De autocontrol Etcétera Muchos problemas De habilidades sociales Todo Por culpa No es responsabilidad nuestra Porque no estamos Haciendo bien las cosas Entonces para hacer bien las cosas Hemos de encontrar El equilibrio natural De un perro Y el equilibrio natural De un perro En el balancín Que te he puesto No hay ninguna Ni más para allá Ni más para acá ¿Vale? Hay un equilibrio En ciertos momentos Habrá un poquito de emoción Y en ciertos momentos Habrá la parte Subirá más La parte La parte más cognitiva Para resolver Diferentes situaciones Desafiantes Que le puedan suceder En la vida ¿Vale? Pero siempre van a tener Un equilibrio Y ese es el equilibrio Que nosotros Debemos de procurar Proporcionarles No enseñarles Porque nosotros No le vamos a enseñar Ninguna emoción al perro O sea Que nadie Que todo el mundo Se baje del burro En el sentido De que No le tengo que enseñar A mi perro Que gestione las emociones No Tú no vas a enseñar A gestionar las emociones A ningún perro Tú lo que vas a hacer Lo que nosotros Podemos hacer Es facilitar El entorno Para que nuestro perro Gestione Y aprenda Él mismo A gestionar Las emociones Sus emociones Porque nosotros También tenemos Que gestionar Las nuestras Sobre todo Si el perro Va atado Porque ahí La cagamos Muchas veces Tirones De correa Tirantez Constante Nuestros propios Miedos Nuestras Inseguridades Nuestras Frustraciones Nuestros Enfados Nuestros Egos Todo eso Entorpece Y enturbia Las emociones De nuestro perro Y eso Evidentemente Se va a traducir En problemas De gestión Del perro Con el entorno ¿El problema Lo tiene el perro? Pues muy posiblemente No El perro Te lo manifiesta ¿Vale? Pero a veces Muchas veces El tema está En nosotros Por eso Este libro El libro Número 2 Hace mucho Campi en la parte Emocional Luego hay una serie De ejercicios De pautas Etcétera En el que Nosotros Nosotros Tenemos que trabajar Nuestras emociones También Porque esto es Cuando tú vas con tu perro Hacéis equipo Y cuando hacéis equipo Hay un contagio emocional El perro va a tener Un contagio emocional Tanto en el entorno En el que vive En casa Como a nivel de paseo Lo que tú Le estás transmitiendo También a tu perro Luego tienen Sus propias emociones Tu perro ¿Vale? Tu perro no es Solamente tus emociones El perro es Tiene un contagio De tus emociones Y de el ambiente emocional Que se lleva en casa Pero que luego Gestionará De X o cual manera Sus emociones Que se van a ver Evidentemente Intoxicadas O involucradas Por las nuestras Eso sí ¿Vale? Pero el perro Tiene las suyas Y nosotros Debemos de procurar Mantenerle En un ambiente sano A nivel emocional En casa Pero también Fuera De casa Y darle Esas herramientas Al perro Para que sea El perro El que gestione El entorno Nosotros no deberíamos Gestionar El entorno Nosotros no deberíamos De intentar Controlar Constantemente Y gestionar A nuestro perro No Nosotros deberíamos Gestionar El entorno Controlar Entre comillas Un poquito El entorno ¿Para qué? Para ponerse Un poquito Si nuestro perro Tiene problemas De gestión emocional Facilitarle Un poco Esa gestión Y que no le Desborde Ahí ya Entra mucho El factor De A nivel De estímulos A nivel De distancias A nivel De horarios A nivel De duración De paseos Todas esas Variantes Van a hacer El cóctel De cómo yo Facilito El entorno Para que sea Mi perro El que Gestione El entorno Con mi Supervisión Y con mi Soporte En el caso De que el perro No pueda hacerlo Que encuentre Una No te voy a decir Ayuda Pero sí como Un soporte Como una casa Donde Encontrar Esa seguridad Que a él Le pueda llegar A falta En un momento Determinado Nosotros tenemos Que ser un referente Un soporte Un guía Pero no Tenemos que Involucrarnos Tanto En el control Del perro Yo soy Anticontrol De los perros En algunos momentos Sí Claro Tiene que haber Un cierto control Sobre los perros Sobre todo En el tema De la llamada Sobre todo En el tema Del quieto Y sobre todo En el tema Del suelta En esas tres Para mí Que son las únicas Importantes El resto A mí No me Incumben Para nada Pero en el suelta El quieto Y la llamada Son imprescindibles A partir de ahí Eso deberíamos Hacer Uso de eso En momentos Determinados Sobre todo En momentos De aprendizaje Del perro Lo que es Cuando es cachorro Cuando es joven Y cuando es adolescente Si nosotros Hacemos un buen trabajo De cachorro De joven Y de adolescente En la parte adulta Del perro Prácticamente No vamos a tener Que hacer Prácticamente nada Si le hemos Proporcionado Muchas herramientas Internas al perro Que evidentemente Siempre van a haber Situaciones nuevas Que ni el perro A lo mejor Ni nosotros Sepamos Bien bien Cómo manejarlas Y eso siempre Nos va a pasar Porque la vida Es constante movimiento Y constante evolución Bueno E involución También Y Solamente Vamos a dejar De aprender Cuando nos muramos El perro Dejará de aprender Cuando se muera Y nosotros Dejaramos de aprender Cuando nos muramos En esta vida Cuando nos reencarnemos En otra Será otro aprendizaje ¿Vale? Dicho esto Tienes la saga A tu disposición En España En la página Desafialareactividad.com Tres libros Con descuento Cuando es el pack ¿Vale? Y evidentemente También tienes un descuento Si metes El diario de los paseos Que lo puedes conseguir En Amazon Suelto Pero si lo quieres Con el pack Lo tienes también En la página Desafialareactividad.com Con descuento Además Recuerda Que tienen los vídeos Que es importante Que los veas Acompañando la lectura Recuerda No son libros de lectura Son libros de estudio Subrayalos Haz los ejercicios Que te mando Te mando escribir En el propio libro Sobre todo en el primero Escribir Escribe No te de miedo Escribir ¿Vale? Claro que los libros Tienen una calidad Empresa Brutal Que da pena Escribir Pero subrayalo Haz anotaciones Escribe en ellos Porque los libros Están para esto ¿Vale? No están para que adornen En la estantería Y nada más Si quieres saber Todo de reactividad Tienes la saga Y Si quieres Tener contacto Directamente conmigo Para consultar Todo lo que necesites Tienes la academia O tienes la consultoría online ¿Vale? Pero eso es Consultorías sueltas Pero si quieres Si quieres estar un año Conmigo Para preguntarme Todo lo que necesitas Para avanzar con tu perro Y para mejorar Muy mucho Tanto la convivencia En casa Como los paseos Con tu perro Tienes la academia Para poder entrar Que por cierto La cerraré En breve Cerraré las puertas De la academia No la academia Las puertas de acceso Las cerraré en breve Así que aprovecha ahora Porque Llegará un día Que te diré Se cierran Como ya lo hice Hace un año Y hace dos años Que las cerré Y durante X tiempo Estuvieron cerradas Estuvo cerrada Las puertas Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Que seguiremos hablando De esto Y hablaremos De la cortina cerebral Para poder Conjugar Toda la información Nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaros mucho Y cuidar mucho A vuestro perro Y recuerda Darles herramientas Al perro Y no controles Tanto O sea Sustituye O ve Combinando El control Con el autocontrol Dando más espacio Al autocontrol Que el control Ahí la gestión De la correa También es súper importante Hay muchos temas Que tratar Los iremos Haciendo Recordando Porque de todo esto Tienes un montón De contenido En mi canal de YouTube Pero Iremos recordando Ciertas cosas Para irlas refrescando Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao